Van a competir con taekwondo, ¿vale? Contanos, Nadia. Muchísimas gracias. Bueno, como les adelanté, hoy más temprano estamos con Marcel Villa, que le voy a saludar primero a él, que es el instructor de un grupo de chicos que ya vamos a ver cómo están entrenando, porque estamos en pleno entrenamiento, así que ahora después los vamos a ver cómo están entrenando ellos y que nos van a representar a nivel internacional. ¿Cómo andas, Marcel? ¿Todo bien? Buen día, buen día, Nadia. Buen día a todos en el piso. Gracias, primeramente por venir a difundir nuestro arte marcial, que es un arte marcial de muchísimos años en el país y en el mundo. Y bueno, hoy le toca a estos pequeños chiquilines representar a nuestro país. Vamos a estar en Los Ángeles y en Phoenix, Arizona la semana que viene. Nos vamos, viajamos. Y bueno, acá estamos tratando de que la gente se entere un poquito qué es lo que hacemos nosotros. Bueno, contanos un poco sobre este certamen internacional en el que van a participar y cómo llegan a poder ir a representarnos. Bueno, nosotros hace muchísimos años, ya hace más de 30 años, estamos con las artes marciales y con el taekwondo en el país, en Uruguay. Y vamos a un torneo internacional abierto de artes marciales, van a haber más de 10 países. Y bueno, nosotros fuimos invitados, ya que yo varias veces competí en esos torneos, hace unos cuantos años ya. Y bueno, ahora me toca desde otro lado, del lado del director técnico. Y bueno, mis alumnos que han hecho varios seminarios y varias clases y han participado en torneos a nivel nacional, les toca competir ahora a nivel internacional en Estados Unidos. ¿Desde qué edad se puede empezar a practicar el taekwondo? ¿Hay una edad específica o no? No. Actualmente, niños a partir de los 4 años ya pueden empezar a practicar. ¿Por qué? Porque el taekwondo lo que enseña básicamente son los valores. Disciplina, autoestima, confianza, perseverancia. Y hoy en día que está tan complicado el tema del bullying y todas esas cosas que los padres y los niños estamos luchando contra eso, les hace muy bien por el tema de su desarrollo, sobre todo de la parte mental. Y ahora, yo te pregunto a vos como instructor, ¿no? Cuando vos vas, porque es diferente cómo se maneja la preparación para una competencia a un adulto o ya a un adolescente que a un niño. O sea, cuando vos vas a una competencia internacional con un montón de ilusiones, o sea, me imagino que también lo importante es transmitir que vas a competir más allá del resultado después del combate. En los niños básicamente es eso. O sea, es todo motivacional la parte de la competencia. Lo que yo siempre desde muy pequeño aprendí que ellos no, cuando van a una competencia no tienen la mentalidad de decir, bueno, voy a competir para ver si me va bien. Como es competencia, nosotros preparamos a los chiquilines y a las personas para que vayan a ganar. Después, lo que hay que preparar más es la tolerancia de ellos a la frustración en el caso de que pierdan. Por eso te pregunto, porque en realidad, aunque sean niños, también van a un combate porque lo quieren ganar, pero me imagino que ahí está tu trabajo también del manejar también la derrota. Por supuesto. Las artes marciales en general, no solo el taekwondo, sino el karate, el kung fu y las artes marciales tradicionales, tienen que trabajar en los niños, sobre todo el manejo de la frustración. Es lo más importante. Después, si patean más alto, más bajo, mejor, peor, no es tan importante. Lo más importante es lo otro y que ellos vayan sorteando los obstáculos que se les va presentando en la vida, ¿no? En este caso, en la parte deportiva. Bueno, ¿cuándo viajan? Y ahora yo te voy a pedir una pequeña demostración, que me muestres algo de lo que ellos saben hacer, porque ahora están ahí calentando, estirando, pero yo ya estuve viendo unas patadas voladoras que pegan, impresionante. ¿Cuándo se van? Nosotros estamos viajando el martes que viene a la una de la tarde, tenemos que estar en el aeropuerto de Carrasco, y bueno, ya tenemos una semana de preparación allá en las academias de Phoenix, Arizona, y el próximo fin de semana, 13 y 14, ya van a estar compitiendo. Bueno, muy bien, falta poquito. Bueno, te voy a pedir a ver si nos haces una demostración. ¿Cómo no? ¿Me corras un poquito? No, 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 quedate por acá con nosotros, quedate por acá con nosotros. Bueno, chicos, saludo, ¿Chariot? Sí, señor. Vamos a demostrar primero la disciplina y el saludo que tienen ellos antes de empezar cualquier clase. Cortesía, ¿Chariot? Sí, señor. ¿Quiuné? ¿Quiuné? ¿Chumbí? ¿Chumbí? Guardia de combate, derecha atrás. ¿Quiuné? Puño reverso, con grito, va. ¿Haná? ¿Quiuné? 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 Dul. ¿Quiuné? Set. ¿Quiuné? Net. ¿Quiuné? Cambio. Sí, señor. Sí, señor. Vamos a estar rebotando en el lugar. Ahora hacemos un poquito de ejercicios de preparación para el combate. Rebotando, hacemos levantamiento de pierna recta con pierna derecha. Cuando yo cuento uno, levantamos, subimos. Va. ¿Haná? ¿Quiuné? Siempre mirando al frente. Dul. ¿Quiuné? Set. ¿Quiuné? Cambio de guardia. Sí, señor. Sí, señor. Quuiuné. Sigo rebotando, sigo rebotando. Va. ¿Quiuné? ¿Quiuné? Dul. ¿Quiuné? Set. ¿Quiuné? ¿Quiuné? Excelente. Abrimos un poquito de frente para descansar y hacemos un poquito más de patadas. Bueno, viste que... Tremendo, la verdad. Pero la disciplina, el orden, todos coordinados. Yo te voy a pedir permiso. Yo me puedo meter ahí en el medio y quiero saludarlos. Antes de cerrar, me voy a meter en el medio del entrenamiento. Permiso. Estos chicos. Por acá tengo un amigo que me dijo antes de salir al aire. Yo quiero ser famoso. Y yo dije, ¿quién? Dije yo, ¿quién dijo eso? Por acá, ¿cómo te llamás vos? Ismael Prunel. Ismael. Escuchame una cosa. ¿Vos querés ser un deportista famoso, me dijiste? Sí. ¿Querés salir a la tele? Aprovechá y mandá saludos, dale. Un saludo a mi mamá. Que están todas las mamás por ahí atrás, eh. A toda mi familia, a mis amigos. Y a ganar. Y a ganar. Qué crack. Bueno, ¿alguno más quiere mandar saludos por acá o acá vos? ¿Cómo te llamás, por ejemplo? Fede. Fede. ¿Vos? Joaquín. Así salen todos. Por acá, ¿cómo te llamás? Juance. Juance. ¿Y acá? Juani. Juani. Bueno, ya salieron todos, dijeron su nombre. Y yo aprovecho y le mando un beso a todas las mamás. Porque atrás de Gaby, atrás de nuestro camarógrafo, están todas las mamás con los teléfonos en mano, filmando este momento acá en pleno entrenamiento de todos los chicos que se están preparando para viajar a representar a Uruguay. Bueno, te agradezco muchísimo y que sea un éxito. Los agradecidos somos nosotros por difundir este tipo de actividades que son tan buenas para los niños. Así que muchísimas gracias a todos y un saludo en el piso para toda la gente. Gracias, bueno, ahí teníamos a Marcel Villa. Volvemos con ustedes. Gracias, Nadia. Qué lindo. Qué divino.